Garbage Pail Kids, por su traducción en español, La Pandilla Basura. Es una serie de tarjetas producidas y distribuidas por la compañía Tops, lanzadas originalmente en 1985 y diseñadas como una parodia de las muñecas Garbage Patch Kids, creadas por Javier Roberts. En cada tarjeta aparece la caricatura de un personaje con alguna anormalidad cómica o sufriendo un terrible destino, con un nombre humorístico construido mediante un juego de palabras como Alex Plosivo o César Nosso. Algunas versiones de cada tarjeta se produjeron con variaciones en cuanto a su nombre, pero las imágenes se mantuvieron intactas. Por lo menos, 15 series regulares se publicaron en los Estados Unidos, aunque también fueron lanzadas en otros países. Además de la comercialización de las tarjetas, se distribuyeron carteles, ropa y accesorios. Además, se produjo una película con el mismo nombre, The Garbage Pail Kids Movie. También se realizó una serie animada, la cual jamás celó al aire debido a la presión ejercida por los padres de familia que pudieron enterarse del proyecto. A pesar de eso, hoy en día fácilmente puedes encontrar algunos episodios en YouTube. Durante el apogeo y la popularidad que causaron las tarjetas, en varias escuelas de Estados Unidos fue prohibido su ingreso. Una de las principales preocupaciones sobre las tarjetas era el alto contenido inhumano que reflejaban. Niños descuartizados, ensangrentados, decapitados y con cualquier otra deformidad o desproporción.